¿Qué es el psicólogo Jorge Mastrán? ¿Es un neurótico? ¿Es un psicótico? ¿Qué diferencia hay entre una neurosis y una psicosis? Y aparte también, otro de los temas por el cual consultamos es la esquizofrenia, que es cómo se manifiesta, si hay forma de prevenirla o de darnos cuenta cuando se da en alguna persona. Y el delirio místico, que lo hemos escuchado en los últimos meses, principalmente relacionado con la farándula, con Matías Salé, por ejemplo, que en su momento, cuando fue internado en una clínica psiquiátrica, se habló que había tenido un problema psicológico relacionado con delirios místicos. Bueno, de todo esto nos habla el psicólogo Jorge Mastrán. Neurosis es un término que se utiliza generalmente desde el punto de vista psicoanalítico, es una cuestión que estableció Freud lo que era la neurosis. Desde la psicología social, yo soy psicólogo social, hablamos más que de la neurosis, de la depresión como enfermedad única. Es decir, la neurosis sería una sintomatología de acuerdo a una situación de la persona, que puede, ellos dividen, digo ellos porque es otra línea, cierto, de trabajo, en depresión, crisis neurótica y algunas fobias. Nosotros desde la psicología social decimos que la depresión es la única enfermedad que se manifiesta de distintas formas. O sea, si nos pasa algo es porque estamos mal. El estar mal nos hace sentirnos, con miedos, con paranoia, con estados de ánimos exaltados y distintos. Por eso es una diferencia. En realidad son diferencias conceptuales, de última, ¿no? Que después se ve en la práctica con el paciente por dónde arrancar. Psicosis es pérdida de la realidad. Es decir, Pichón Rivier, que es el creador de la psicología social, decía que la psicosis es el estado al que se llega por no poder soportar tanto monto de angustia. Entonces, al entrar en este estado de desesperación y el mundo real no le sirve, se inventa el mundo ideal. Y eso sería la locura. ¿Pero eso puede venir genéticamente predispuesto al cuerpo o no? ¿O tiene que ser, como vos decís, una situación de angustia tal que te lleve a eso? Las dos cosas. Dentro de lo que serían los genéticos o preguntas, podríamos hablar de esquizofrenia, trastornos bipolares, en los cuales hay probabilidades, y esto para que la gente lo entienda bien, que si alguno de los padres ha tenido un trastorno, siempre se dice trastorno porque no se sabe el origen de las cosas, no se toma como enfermedad el concepto. Si ha tenido algún trastorno, por ejemplo, esquizofrénico, tiene un porcentaje. Si es uno de los dos padres, el 50%, si son los dos, el 75%. Pero hay un 25% que no tiene por qué pasarlo genéticamente, ¿no? Pero sí hay una cuestión genética. Hay muchas teorías. No está bien definido cómo viene, por ejemplo, la cuestión de la esquizofrenia, que entraría dentro de lo que llamamos psicosis. Claro, diríamos que la esquizofrenia es una de las psicosis más conocidas, por lo menos desde mi punto de vista, o hay diferentes tipos de enfermedades relacionadas con la psicosis. Hay muchas, es la más conocida en el sentido general y la más desconocida en el sentido conceptual. Cualquier persona que comete algún ataque así, digamos un pasaje al acto, un actinautico, se dice, se dice, o ese es un esquizofrénico que mató a alguien por ser esquizofrénico, o tiene doble personalidad. Es decir, los conceptos que se utilizan son, a veces son difíciles, ¿no es cierto? Desde que salió un mayor conocimiento de lo que es el trastorno bipolar, cualquiera que un día está contento y manía triste, tiene un trastorno bipolar. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Según como se den las enfermedades que se conozcan, enseguida etiquetamos a las personas. En el caso de la esquizofrenia, hemos visto incluso películas de personas que ven a otras personas que no están, o que viven, como vos decías, una realidad paralela. ¿Es así en todos los casos? Sí, para determinar una esquizofrenia, que no es fácil, por eso la gente que tiene algún familiar, especialmente la esquizofrenia, nace con el término de befreña, y antes de demencia precoz, con tal Krappelin. Se dice befreña porque surgía en la adolescencia, era una locura infantil, digamos, o juvenil, por eso se llamaba befreña. Y es cuando se manifiesta que hay que tener cuidado. Algunos han encontrado chicos de 8 o 9 años con algunos síntomas, pero a partir de los 12 será. Entre los 12 y los 25, podríamos decir, es la edad del desarrollo. Que empiezan a tener ideas delirantes, alucinaciones, ven cosas, inventan cuestiones que empiezan pareciendo reales hasta que uno se da cuenta que no lo es. Es decir, a mí me tocó una vez ir a ver un paciente que tarde, recuerdo que era que no tomaba la medicación y había tenido algunas agresiones con la madre, y cuando llego digo, recién tu mamá me dijo, y me dice, esa señora no es mi mamá, es la madre de que mi papá vino desde otro planeta a engendrarme para que yo nazca. Esa es una idea delirio. Debe ser difícil lidiar con una persona que no esté medicada, ¿no es cierto? Sí, la medicación lo que hace es compensar y mejorar la calidad de vida. Pero ese es uno de los problemas que tienen estas personas con estos problemas, porque no logran muchas veces, y es lo que hay que conseguir entre psicólogos y psiquiatras, que tengan adherencia al tratamiento. Aquí es fundamental la parte psicofarmacológica. Los psicólogos estamos acompañando en todo caso cuando están mal, pero sí o sí tiene que intervenir el médico con una medicación que cuando uno dice medicación adecuada, decimos sea adecuada a la persona, porque si bien hay protocolos que los médicos aplican, no a todo el mundo la misma medicación le hace el mismo efecto. Jorge, ¿hay esquizofrenias más leves o más fuertes o es una enfermedad que en general tiene siempre los mismos síntomas? En general tiene siempre los mismos síntomas. El tema es cuando ahí está caracterizado, algunas veces por cuestiones de agresividad, podrían llegar a ser peligrosas, lo cual no significa que personas llamadas normales como nosotros, no sé qué es lo que es el normal, es una palabra que a mí me gusta mucho, no podamos tener esos actos de pérdida de la realidad y poder cometer cualquier barbaridad. Generalmente son delirios místicos los que tienen, pero falta de medicación. Si están con la medicación controlada, con un grupo afectivo que lo contenga, no pasa nada, pueden tener una calidad de vida. Y además son personas muy inteligentes, son personas muy inteligentes. Sé que meternos en el tema delirio místico es otra nota, pero para que me definas, ¿qué es? Por un solo lo hemos escuchado, principalmente cuando miramos la tele, en el caso de Matías Salé, que es un actor conocido, que él lo ha tenido. ¿A qué se refiere eso? En realidad en una sociedad, digamos, religiosa, tiene mucho que ver la creencia, por ejemplo, en Cristo, es lo primero que surge, ¿no? Yo soy Jesús, yo soy Dios, soy el que hace las cosas bien, y probablemente en un acto de inadecuación, el otro es el diablo. Y ahí es donde está el riesgo. Ese delirio místico que yo soy el bueno y yo soy el malo, ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Jorge, decime, en el caso de la esquizofrenia, aparte de, bueno, que el paciente vive otra realidad, ¿hay algún síntoma que un papá puede notar si está en una edad de la adolescencia? ¿Parte de eso? Mirá, nosotros hemos tenido problemas, yo estoy en una asociación internacional, a la hora de ir a dar charlas para este reconocimiento en las escuelas, porque tienen conductas muy parecidas a las que tienen muchos adolescentes. Y el adolescente, el adolescente que desconoce la realidad, que desconoce límites y un montón de cosas, cuando uno va a dar charla, o irónicamente le llaman esquizofrénico a cualquiera, o bipolar a cualquiera, o justamente estamos pasando por una situación que va a desencadenar en eso y no nos damos cuenta, ¿no? Pero sí, por hacer una comparación, que no sé si es tan válida, cuando una persona joven tiene diabetes, los síntomas son muy evidentes. Entonces hay que tener atención en eso, es decir, un chico que se encierra, que se queda dentro de una habitación, que no habla, la mirada es muy cabizbaja y demás, son síntomas. Yo lo que le pido a la gente es que entienda que estos son síntomas y probables síntomas, ¿no? Porque si no vamos a empezar a... Como a veces hacemos, calificamos a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, prestar atención... Hay que prestar atención en los chicos y, por supuesto, consultar a algún profesional. Porque lo que pasa es que lo primero que uno hace es negar la situación porque es muy fuerte. Es lo que más los padres han dicho un montón de veces. Una vez yo armé una fundación de padres de chicos con estos problemas, porque a los padres no se los atienden, que son los que más sufren. Y bueno, decían, pero si hasta ayer estaba bien. ¿Viste? Cuando alguien dice, pero ¿cómo se murió si ayer estuvo conmigo? Como si eso no hubiera sucedido. Bueno, aquí pasa una cosa parecida. Si hasta ayer estaba bien, el mejor alumno, bla, 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 todas esas cosas, y de repente se velotó, como se dice normalmente. Jorge, ¿se puede vivir con esquizofrenia? ¿Se puede llevar una vida normal? Sí, se puede llevar una vida, digamos, una mejor calidad de vida. Lo de vida normal ya no depende tanto del esquizofrénico, sino de la sociedad. Los últimos conceptos, se hablan de que la discapacidad es social. La sociedad te discapacita. No es que vos sos discapacitado. Porque en realidad, cada uno tendría que estar en el lugar que pueda estar. Y no estar señalado como que este tiene un delirio, este tiene lo otro, porque en eso somos todos distintos. Muy bien, hemos llegado al final. Esto que es 10 en salud. Bueno, me resta solamente agradecer a ustedes, señores televidentes, que nos acompañaron. Espero que les haya interesado todos los temas que hemos tratado en el día de hoy. Usted sabe que nuestro programa, lo que lleva, o lo que intenta llevar a su casa, es información relacionada con diferentes enfermedades, principalmente con todo lo que tiene que ver con prevención y, por supuesto, también información de las diferentes patologías. Así que, gracias por estar a los televidentes, gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan en esta propuesta que tiene que ver con 10 en salud. También agradecemos detrás de cámara a Gustavo Bianchi por la edición y puesta al aire. Agradecerle a Edgardo de Sati por la artística, a Luis Díaz y a Belén Pacheco por la colaboración también. Agradecerle a la gente de Imagina, que tiene que ver con la decoración de nuestra escenografía, porque Imagina es de Gabriela Dalmasquio y ella es organizadora y decoradora de eventos. Así que la pueden consultar para alguna actividad que tengan prevista, alguna fiesta, algún evento justamente, algo social. Bueno, Gabriela está allí dispuesta a asesorarlos. Y también agradecerle a la gente de Casa Mari por los muebles que nos acompañan. Casa Mari está muy cerquita aquí del canal, está en calle 9 de Julio y la ruta, la nueva dirección. Vaya a ver, porque tiene unos muebles bellísimos. Gracias por estar. Esto fue 10 en Salud y perdón, gracias también a la gente de Natalia por las prendas de Mabel Foresi de Juan Semino y San Javier. Nos vemos, si Dios quiere, en un próximo programa. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!